El presidente de la República, Jimmy Morales, acudió este lunes a las instalaciones de la Terminal de Contenedores Quetzal, en Puerto Quetzal, departamento de Escuintla. El mandatario llegó acompañado del ministro de Economía, Rubén Morales, y el titular de la cartera de Finanzas, Julio Héctor Estrada. El motivo de la visita es conocer la situación actual de esa terminal, el funcionamiento y la maquinaria de vanguardia a nivel mundial que posee TSQ. Después, los funcionarios se reunieron con el interventor de TSQ, Alexander Asentat, y la procuradora general de la Nación, Anabela Morfín. Una terminal como esta no la hay desde casi la mitad del territorio mexicano hacia Panamá, y creemos nosotros que esta terminal puede ser una de las grandes y principales formas de desarrollo económico para el país. Los temas de seguridad ustedes ven que no solamente es desde el punto de vista de la circulación de la terminal, sino que también hay instalaciones de primer mundo para todo lo que es la inspección de los contenedores, para todo lo que es el tema de salidas y entradas de las mercaderías. Esto nos permite considerar la posibilidad de terminar la construcción de las instalaciones y así comience a funcionar generando fuentes de empleo e ingresos para el país, mencionó Morfín. Alexander Asentat, interventor de TSQ, opinó al respecto. Los costos que tiene la terminal se han pagado hasta el momento con los fondos que se encontraron disponibles en caja. Esos fondos, no quiero alarmar a nadie, pero esos fondos todos sabemos que no pueden durar indefinidamente. Entonces se ha priorizado el gasto en este momento, se han hecho gastos mínimos. Aparte de los sueldos hay que pagar los intereses de los préstamos, se ha pagado ya más de mil y medio de dólares en intereses. En septiembre hay otro pago, en diciembre hay otro pago. Entonces corresponde a la empresa, no al Estado, pagar los gastos de su operación, pero si no opera y obtiene ingresos, es muy claro que no habrán fondos para pagar todos esos, todos esos cosas. Lo que me ha dicho el director financiero hasta este momento es que si entran operando terminal pronto, esos ingresos no son suficientes para mantener las finanzas de la entidad durante este año y se requeriría un ingreso de aproximadamente 18 millones de dólares este año, en adición a lo que se extendía de la operación y de 21 millones de dólares en el año siguiente. Entonces estamos hablando casi de 40 millones de dólares que tienen que provenir de fuentes adicionales a las de la operación misma en la terminal. Anabella Morfín destacó, por esta razón no puedo decir de que estamos aceptando a ojos cerrados esta suma de dinero. Tienen que hacerse ciertos análisis y a partir de ellos se tomará si se acepta o no. En este caso, sí estoy convencida de que hay absoluta urgencia de resolver este problema. Para Deseate me informó Noé Pérez.